¡Aquí no se va a seguir! ¡Sup 34! ¡Aquí no se va a seguir! ¡Aquí no se va a seguir! ¡Otra clase local! ¡MT Navario! ¡Vamos, señor! ¡MT Navario! ¡Aquí no se va a seguir! ¡Sup 35! ¡Vamos a bajar el 35! ¡Vamos a bajar el 35! ¡Vamos a por ello! ¡Aquí no se va a seguir! ¡Gracias!